Es una tarea que venimos realizando ya hace más de un año y medio, donde se potencia por lo general en el mes de enero, fines de enero, principio de febrero con el Encuentro Internacional de Muralistas que tuvimos este año y que obviamente vamos a replicar, si Dios quiere, el próximo año, para que la ciudad luzca más bella y también obviamente tiene como objetivo el muralismo, contar en las paredes todo lo que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra cultura, con esta idiosincrasia. Bueno, justamente, ¿estos murales se van a instalar luego, cuando el tiempo lo permita, en distintos puntos de la ciudad? Sí, obviamente. Vamos a hacer un nuevo relevamiento, ya hay algunos puntos determinados donde creemos que necesitamos poner algunos murales, pero lo vamos a hacer un poquito más extenso, vamos a ver también si podemos recorrer algunos barrios de la ciudad, algunos barrios ya clásicos, tradicionales, donde creemos que ya hay algunos murales, pero podemos poner algunos más. Y ese va a ser el trabajo que vamos a realizar a partir de que el clima permita. Mientras tanto, seguimos trabajando con nuestro taller de muralismo aquí, dentro de la Casa de la Cultura, desarrollando todas las obras para que posteriormente pueda la comunidad poder visualizarla y disfrutarlas. Bueno, justamente, esto es un trabajo que, más allá de que está el invierno, se puede realizar en las paredes, en los muros, no se detiene el taller, sigue realizando obras en el interior. Exactamente, esa es la idea, darle la continuidad, la constancia que necesite el taller, porque también, obviamente, es un trabajo que se realiza a lo largo del año, donde se potencia en la temporada estival, y en este caso, retraemos un poquito la actividad, si bien seguimos, como decíamos recién, manteniendo el esquema de trabajo semanal y la cantidad de murales que debemos realizar para poner en nuestra ciudad, en las distintas paredes de nuestra ciudad, es un taller que trabaja anualmente, no se detiene en ningún momento del año, para que después, obviamente, todas las obras que realicen los chicos y otras obras también de otros muralistas que también lo hacen por fuera, esto también hay que destacarlo, más allá del taller de murales, nosotros también, por ahí, con insumos, abastecemos a otros muralistas que también permiten y se permiten la tarea de realizar murales, lo traen aquí también a la Secretaría y también después lo disponemos en distintas partes de la ciudad. Gracias.